La famosa sigue dando de que hablar por su figura Chiquis Rivera foto Instagram Chiquis Oficial Chiquis Rivera se propuso comer más saludable este año y de mantenerse en forma con una rutina de ejercicios. Los efectos de su nuevo estilo de vida parece que ya están teniendo efectos y los fans lo han notado. La intérprete publicó una foto en Instagram en donde aparece luciendo un jumpsuit en color negro que muestra toda su figura más esbelta. Con su look jovial y divertida, impresionó a sus fans que no dudaron en echarle borras en los comentarios. ¡Qué preciosa mi Chiquis! Te ves más delgada y bella también, escribió un admirador. ¡Flaquita bonita! Te ves radiante, otro seguidor comentó. No engordes, te ves hermosa, otra persona anotó. Me encanta tu atuendo, también se pudo leer entre los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!